¡No me digan! Y porque usen un brazo con su hija Y la siguen descalificando de la niña Y la nieta, su nieta Oye, que la nieta sabe Y piensa en lo que Aaaaaah Se le va a pasar un buen amigo de su hija Cuando ella entró en el cheque Y la mantiene, le compra la comida Que paga los billes Que le pago de su hija Para comprar y con el joven Que ella tiene necesidad Que ella necesita siempre ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!